Y atentos a este récord. Un surfista alemán se ha enfrentado a una ola de más de 28 metros, la más grande de las que hay registradas. La imagen se ha producido, van a ver en la localidad portuguesa de Nazaré. Su tamaño impresiona a muchos de los asistentes que lo presencian desde lo alto del cañón. Pero si lo observamos a nivel del mar quizá asusta un poco. Para los surfistas, en cambio, esto es pura adrenalina. En Nazaré, este pequeño pueblo de la costa portuguesa, llegan a coger olas de hasta 30 metros de altura. Allí Steudner, este surfista alemán, ha superado posiblemente su propio récord Guinness del año 2020, cuando logró surfear una ola de poco más de 26 metros. Un hito que parecía insuperable. Sin embargo, no le han temblado las piernas a la hora de recorrer subido a la tabla esta monstruosa ola de más de 28 metros de altura. Nazaré se ha convertido en un paraíso para los surfistas de todo el mundo que quieren hacer frente al récord. Olas impresionantes que aquí ya son habituales. La rápida reducción de la profundidad del suelo marino entre la plataforma continental y el cañón hace que la ola aumente gradualmente su tamaño. Retos desafiantes convertidos en espectáculo por el ser humano. ¡Gracias por ver el video! Gracias.